Hola, bienvenidos a Vivir Mejor, la telerevista de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que escuchamos muy a menudo, la gastritis. Vamos a conversar con el doctor Manuel Chávez, él es médico gastroenterólogo, él es el jefe de la unidad de gastroenterología y del centro integrado del aparato digestivo acá en el Hospital Clínica Bíblica. Veamos. Ya estamos en compañía del doctor Manuel Chávez con quien vamos a conversar, como les había comentado, acerca de la gastritis. Gracias por estar con nosotros. A las órdenes, sí, aquí estoy, cualquier apoyo y dándoles un poquito de información de la gastritis. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, ¿quién no hemos escuchado, verdad? ¿Alguna persona que dice tengo gastritis o creo que tengo gastritis, no duele el estómago? ¿Es realmente tan común en nuestro país? Yo diría que sí, yo diría que todo el mundo por lo menos ha tenido unas tres crisis de gastritis en su vida porque es una enfermedad muy frecuente y yo la primera causa que yo le digo, ¿por qué esa frecuencia? Bueno, porque hay que imaginarse que el único órgano interno que está en contacto con el medio externo es el estómago. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros les comenzamos a, le digo yo así a mis pacientes en forma algo vulgar a echar cualquier cochinada a la boca y entonces eso va a provocar cualquier irritación y cualquier inflamación porque realmente la gastritis es una inflamación de una capita interna que queda aquí, vamos a ver si lo podemos ver un poquito, que queda aquí, toda esta capa de aquí se llama mucosa y es la que se inflama. Eso es lo que se llama gastritis. Es inflamación de la mucosa del estómago y este es el estómago, acuérdense para ubicarnos, este es el estómago, este es el esófago, esto es el píloro, este es el bulbo adrenal y este es el intestino delgado. Entonces, la gastritis se da solo en el estómago. Claro, muchas veces no solo el estómago está involucrado, sino puede estar involucrado el esófago y el bulbo, pero para fines prácticos digamos que solo el estómago, estamos de acuerdo. Ok, y hay personas que tengan mayor, digamos, probabilidad de que tengan gastritis por alguna razón, qué sé yo, genética o así, o es puramente por lo que nos estamos comiendo. No, realmente puede haber alguna carga genética, alguna predisposición, pero yo diría que aquí, en este caso, el más importante es el medio ambiente y el medio ambiente es lo que nosotros vamos a comportarnos. Bueno, si vos tomas mucho licor todos los días, te va a dar gastritis, si fumas mucho, te va a dar gastritis porque eso provoca aumento en las ideas. Entonces, si hay una enfermedad que depende mucho de lo que vos hagas o del medio ambiente en donde vos te vas a desenvolver, es la gastritis. Y, digamos, esa inflamación propiamente, digamos, solamente sobre esa capa o afecta, digamos, hacia adentro al músculo, al estómago. Sí, la gastritis, si es más severa, si continúa la noxa, la noxa es el factor que te va a dañar, qué sé yo, para decirte algo, algún medicamento. Por ejemplo, los medicamentos, por ejemplo, la aspirina y unos tipos de medicamentos que se llaman aines, que son los que se usa a la gente para el dolor de músculos o de huesos, como el ibuprofeno, como el motrin, como diclofenato, etcétera, etcétera. Todos esos producen casi siempre gastritis. Porque son más fuertes, más pesados. Entonces, algunos de esos pueden provocar y ser continuos en la noxa y provocar hasta úlceras. Entonces, avanzar el proceso, ya no solo en la capita, como vos decís, en toda la capita, sino hay capas más internas que afectan y llegan a una capa que se llama hasta la muscular propia. Inclusive puede ser hasta más profundo. Inclusive, por decir, una complicación de una úlcera, puede ser que se perfore y hagas a una peritonitis. Son cosas muy raras, pero sí puede suceder. O sangrados. Y antes de que se den esos factores, esas cosas más complicadas, cuando es la gastritis sencilla, por decirlo así, que es en la capita, ¿eso secreta algo? Sí, el factor más importante de la gastritis, tal vez, Gabriela, vamos a hacer una división para orientar mejor. Hay que dividir la gastritis en una gastritis aguda y una gastritis crónica. La gastritis aguda casi siempre es por el tiempo que se divide, pero también es porque se curan inclusive con tratamiento o hay veces inclusive sin tratamiento. La gastritis aguda casi siempre son debidas, por ejemplo, alcohol o alguna comida o a medicamentos, eso que leí. Pero hay una importantísima que es la que más ahora el mundo se está preocupando porque es la que tiene como factor de riesgo del cáncer de estómago y es el helicobacter pylori. El helicobacter pylori es una bacteria que imagínense que en nuestra población puede estar infectado hasta el 90%. O sea, si aquí somos 10 personas, 9 están infectadas. Entonces, esa bacteria hay veces coge un camino por una gastritis que se llama gastritis crónica atrófica y ese es el verdadero factor de riesgo del cáncer de estómago. Claro, no creas que hoy me infecto y mañana tengo la gastritis crónica atrófica. Yo me infecto hoy y entre 30, 40, 50 años tengo la gastritis crónica atrófica. O sea, es una noxa ahí constante, perenne. ¿Y con síntomas? Nunca. Casi ningún paciente con gastritis crónica atrófica tiene síntomas. Casi ninguno. La gastritis aguda, a diferencia, ¿verdad? Acuérdense que teníamos crónicas y teníamos agudas. Las grises agudas sí pueden doler. Son esas, ¿verdad? Digamos que te tomaste una pastilla esa para un dolor de rodilla y entonces te tomaste, se te alivió la rodilla, pero te comenzó el dolor en la boca, el estómago, como un ardor, como una sensación de vacío, que inclusive hay veces vos tomás algo y más bien te alivia, es un dolor que nosotros le llamamos cuando tenemos el estómago vacío. Entonces, en ese momento es que nosotros está, puede haber náuseas, puede haber vómitos, que es menos frecuente. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este tema de la gastritis, pero vamos a hacer una pausa. Muy bien. Y les invitamos a todos quienes nos ven y nos escuchan en casa que continúen con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en compañía de Vivir Mejor. Estamos conversando hoy acerca de la gastritis con el doctor Manuel Chávez, que es médico gastroenterólogo, jefe del servicio de gastroenterología de acá en el Hospital Clínica Bíblica. Doctor, bueno, comentábamos al final del bloque anterior un poco acerca de los síntomas, ¿verdad? Esta gastritis crónica obstruida. No, gastritis crónica atrófica. Atrófica es la que no tiene síntomas. Digamos, vamos a hacer una visión más, digo, más fácil. Las agudas casi siempre duelen, no todas, pero digamos que la mayoría duelen. Y las crónicas prácticamente no duelen. Sin embargo, la crónica tiene que ver mucho también con la edad. Es muy difícil encontrar a un muchacho de 20 años con gastritis crónica atrófica. Bueno, también el mecanismo que dijimos, que el helicobacter pílore, esa bacteria, tiene que permanecer muchos años para producirse. Depende de cuándo la hayas quedado. También hay una relación, digamos así, de edad y causa de la gastritis crónica atrófica. Por eso, la incidencia de cáncer gástrico no se da en gente joven, sino se da en gente mucho más mayor, ¿verdad? Y los picos están entre 40 y 50 años. Ok. Y los síntomas, entonces, de estas agudas, es lo que nos decía antes. Las síntomas de las agudas, exactamente. Principalmente esa sensación de vacío o ardor en la boca y el estómago. El problema con este síntoma es que no crean que es específico. En medicina, en los clínicos decimos que hay síntomas específicos o hay síntomas que no son específicos. Pero el vacío este, este dolor en la boca y el estómago, puede ser de gastritis hasta un cáncer gástrico ya avanzado. Entonces, es muy difícil para nosotros definir. Claro, si es una persona joven, con historia, que tomó aquellas pastillas que dijimos, que se llaman AINES, ¿verdad? Y el paciente viene con ardor de tres días de evolución, cuatro días con esa relación, pues uno hace esa relación. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado. Porque vuelvo a decir, los clínicos tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, si el dolor es en la boca y el estómago y tiene 24 horas de evolución y qué sé yo, y está sudando frío, puede ser un infarto también. Entonces, en medicina, bueno, por dicha, no hemos podido ser sustituidos por las computadoras, precisamente por eso. Porque las cosas no son así inflexibles. Exactas. Sí, tienen que ver las distintas opciones y me imagino que la historia clínica de la persona dentro de lo que se pueda. Que se comió, que no se comió. ¿Cómo se puede diferenciar de pronto un dolor estomacal regular por algo que nada más cayó mal de lo que podría ser una gastritis? Bueno, precisamente... ¿O si se puede o no se puede? No, no, no sé. Sí se puede y es una evolución y para eso están los clínicos, para averiguar. Hay veces, con la historia clínica es muy fácil. Y si usted llegó y me dice, mire, doctor, yo nunca he padecido el estómago. Me tomé tres aspirinas y tengo un dolor. Entonces, la probabilidad es que yo le haga una gastroscopía y entonces yo me voy a dar cuenta que usted tiene una gastritis aguda. Y entonces ahí le hago el diagnóstico, lo más fácil. Pero hay veces, si me viene un muchacho de 20 años con un dolor en la boca del estómago, le digo, ¿cuándo le comenzó? Y me dice, ayer. Y llego yo y le digo, ¿ya ha tenido fiebre? Me dice, sí, yo creo que sí. Entonces ya se me agregó otro aspecto, que en la gastritis no hay la temperatura. Y puede resultar que al final de cuentas es una apendicitis aguda. Porque la apendicitis puede comenzar en las primeras horas a oler en la boca del estómago. ¿Ves? Entonces al clínico le corresponde toda esa cuestión de investigar o de pensar en todos los factores. Y para eso tenemos también, obviamente, todos los sistemas de apoyo. O la gastroscopía o el laboratorio para ver si hay una infección o un trasonido. Y doctor, ¿ante cuáles síntomas o en qué momento una persona debe acudir al médico? Porque, a ver, de pronto hay personas que, qué sé yo, que el café les cae mal, les da acidez. Entonces ya dicen, tengo gastritis. Pero igual siguen tomando café y no, ¿verdad? O lo que estén tomando, ¿verdad? O tal vez no saben o no creen. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las gastritis se quedan en la casa. Ok. La gente, porque el dolor de la gastritis, estamos hablando de la gastritis. No estamos hablando ni de la apendicitis ni del infarto que hay aquí. No, estamos hablando de la gastritis. Porque la mayoría de las gastritis, cuando duele, yo diría que es un dolor soportable. Si usted me dice, en una escala de 0 a 10, yo diría que el promedio es 3, 4. Y se quita. O sea, el dolor pasa. Y el paciente muchas veces se automedica con algún antiácido. O con solo, inclusive, comerse, le alivia. Entonces, come más frecuente. Y anda aliviado. No, entonces, no es que no vengan. Si vienen, más que todas las agudas y las relacionadas con algún medicamento, que el dolor es más súbito y más severo. Y entonces, pero yo diría que en la mayoría no ni acuden. Bueno, ¿en cuáles son los que acuden? Como les digo, esas que serían. Y otra es que presente un sangrado digestivo. Entonces, el paciente comienza a orar, a efekar negro, negro, como petróleo. No oscuro, como petróleo, como verbetún. Entonces, eso es un indicio de que el paciente está consangrado. Y eso ahí sí tiene que correr, porque está perdiendo sangre el paciente. O alguna complicación que sería rara, pero existe, de que se le formó de la gastritis una úlcera, y la úlcera se perforó y tiene lo que llamamos los médicos un abdomen agudo, que es un abdomen con peritonitis ya muy mal y le agarra fiebre y otras cosas y más. Pero si usted me dice, este, gastritis en sí es una emergencia en medicina, yo digo que no. Cuidado. Porque va a depender del caso. Médicos que me digan que sí, pero yo diría que no. Yo diría que aquí no solo el síntoma o el dolor es lo importante. Yo como médico, cuando estoy con un paciente al frente, yo le digo que el dolor es un factor. Es un factor del... Pero hay otras cosas, como por ejemplo la edad, como por ejemplo el antecedente de cáncer gástrico, como por ejemplo si tuvo el helicóptero pílor y no lo tuvo. Y entonces, aunque ese paciente no tenga ningún síntoma, para mí es más importante hacerle una gastroscopía a los 45, 50 años de edad que hacerle un muchacho que tiene un ardor en la boca del estómago a los 20 años. Me explico a dónde quiero llegar como médico. Bueno, a vivir o a morir, ¿verdad? La gastritis difícilmente va a matar a alguien. Pero un cáncer gástrico sí, porque se puede prevenir. Tenemos que ir a una pausa, pero antes, para que no se me olvide, quería preguntar, ¿cómo se puede saber si la persona tuvo el helicóptero? Bueno, el método más... Hay varios métodos, y entre ellos van a oír ustedes en la calle el test de aliento, que es un soplarlo. Otro método es en heces donde se busca. Pero el método más importante que tiene que venir correlacionado con el diagnóstico, o sea, con la causa del helicóptero pilori, es la gastroscopía. ¿Por qué? Porque el helicóptero pilori puede estar en un estómago normal o puede ser en un cáncer gástrico. Entonces, hacerse el helicóptero pilori sin tener la correlación, me dicen si no me explico bien, la correlación endoscópica, o sea, el diagnóstico, que sea una úlcera, que sea una gastritis, o que sea un linfoma, entonces no debe ser. Entonces, si alguien se... Por ejemplo, a mi oficina llega doctor, es que vengo para que me dé tratamiento, porque me tomé un test de aliento o unas heces, y lo tengo positivo, o en sangre, y lo tengo positivo, no, le tengo que hacer una gastritis. No, no, yo vengo, no. Vaya a buscarse otro médico, porque mi obligación es saber por qué usted tiene el helicóptero pilori. Porque el helicóptero pilori puede producir, puede estar en estómago normal, en gastritis crónica trófica, en úlceras gástricas benignas, en cáncer gástrico, en linfoma, ¿ves? Entonces hay que averiguar la causa o lo que le está afectando el helicóptero pilori a ese paciente. Ok. Doctor, vamos a hacer nuestra segunda pausa en el programa. Vamos a seguir conversando un poquito más, nos queda hacer unas cuantas preguntas acerca de la gastritis para que podamos conocer un poquito más. Por favor, quédense con nosotros y estamos con ustedes de vuelta en unos minutos. ¿Cómo se hace una gastroscopía? Normalmente, antes de hacer una gastroscopía, al paciente se le explican los beneficios y las desventajas o complicaciones que puede haber para que valore su consentimiento. Cuando el paciente está sedado, se introduce por la boca un gastroscopio, un tubo delgado de 9 milímetros con una cámara de alta resolución en la punta. Este tubo es el que viaja por el esófago, el estómago y puede llegar hasta el intestino delgado. El cable con la cámara se mueve con la mano y el control del gastroscopio para llegar hasta donde se necesita. Con el control se introduce aire a las cavidades para abrir espacio y poder ver mejor cada parte de los órganos que se vayan a explorar. A través del mismo controlador se pueden introducir instrumentos para hacer varias maniobras dependiendo del examen, entre ellas, un cable con una pinza para hacer la biopsia para determinar pólipos o helicobacter pylori. Con la pinza se recolecta un pedacito de la mucosa del estómago a la que se le hace un análisis para ver si tiene la bacteria. Algunas recomendaciones para antes del examen son el paciente debe ir en ayunas de 6 a 8 horas. Se recomienda que no llegue manejando y que vaya acompañado. Continúe con más de Vivir Mejor. Estamos en Vivir Mejor conversando acerca del tema de la gastritis con el doctor Manuel Chávez. Doctor, quería preguntarle con respecto a la gastritis. Si una persona ya ha sido diagnosticada con gastritis, ¿qué tipo de cambios debe hacer en su vida o qué, verdad, para estar bien? Sí, lo más importante es averiguarse la causa de la gastritis. ¿Verdad? Nos hemos dicho una, el estrés, la tensión, las carreras, la vida diaria es una que yo digo que es la más difícil de arreglar o de componer. ¿Por qué? Porque es muy difícil intervenir en la personalidad de alguien y decirle, mira, tu gastritis, pero si tiene alguna causa como una pastilla o algún alimento o algún alimento le debe de tomar el AINES, aquella pastilla que hablamos que produce mucha gastritis y probablemente le asocio algo que disminuye la acidez y ese paciente se va a sentir muy bien en poco tiempo. Pero en las gastritis, por ejemplo, agudas por estrés y que son sintomáticos es muy difícil porque ese paciente siempre va a pasar de eso, va a ser policonsultante, que sigue muy bien. Va a venir varias veces. Donde ese no me sirvió, aquel tampoco y es una cuestión de su personalidad, de su propio, ¿verdad? Y las otras, dijimos que solo vigilancia endoscópica y averiguarse la presencia del helicóptero, pero en esas casi no duele, ¿verdad? Y ese es el problema. Al no doler, al no tener algún síntoma en que acudir, el paciente no viene del médico. Sí. Y cuando viene, hay veces puede ser tarde. Ajá. Sí. Y eso ahora, bueno, ahora que usted lo dice, cuando llega tarde, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa si una persona no se cuida una gastritis? Ya sea que lo sepa o que no lo sepa, pero digamos, ¿cuáles son esas consecuencias? Es dependiendo de la causa. Ajá. Si sigue tomando antiinflamatorio, no esteroideos o aspirina y ya tiene y sigue con el dolor en la boca y el estómago, pero él se lo medio juega inmediato, entonces a la larga se le hace una úlcera y o si sigue más, digámoslo, a la larga sangra y o si sigue más, digamos que a la larga se perfora y entonces, ¿me entiendes? Es dependiendo de la consecuencia. En agarquitis crónica trófica el problema es que usted no se da cuenta y lo que puede la consecuencia final si usted no tiene un orden de hacerse las cosas por picos de incidencia, yo no sé si me explico eso, ¿qué quiere decir? Que si sabemos en la literatura que en Costa Rica el cáncer de estómago se da a los 45 años de edad, pues debe haber ahí una gastroscopía para que el paciente se lo haga porque eso es un pico de incidencia, o sea, donde sea más. Para tener un control, digamos, que sería recomendable que las personas en esas, ya a partir de esa edad, empiecen a hacerse de la gastroscopía. Exactamente. Entonces ahí encontramos o la gastritis crónica trófica o no la encontramos. Si o si la encontramos lo ponemos en una sala especial o en unos, digamos, un cubículo especial donde le vamos a decir, mira, vos tenés que hacerte una gastroscopía cada año, cada dos años. O si el paciente tiene los 45 años y tiene una mucosa normal con buenos pliegues, así llamamos los gastroenterólogos y toda la cuestión, entonces le decimos, no, no, mira, venite cada cuatro, cada cinco años, y le decimos la frecuencia. Porque es algo que no avanza tampoco tan rápido, ¿verdad? Dependiendo. Pero más o menos uno ve, uno con los años ha llegado a tener la experiencia que uno dice, este estómago con gastritis crónica trófica en algún momento va a brincar la liebre por aquí y entonces uno lo cita cada año y todo. Y la otra es que venga en ya con el cáncer avanzado, ¿no? Sí, que es más complicado. El tema es complicado. La gastritis, entonces, no es algo que se pueda eliminar con algún tratamiento. Sí, la guba sí, pero la de la bacteria, inclusive la bacteria, vos la puedes eliminar, encontrarla y eliminar y lo que dejó de atrofia o de examen, perdón, de atrofia o daño en la pared de la mucosa, ahí quedó. No se vuelve a regresar. Ok. Si se vuelve a infectar, puede ser que vuelva a seguir el proceso de atrofia de la mucosa. ¿Verdad? Yo quiero insistir y yo voy a ser más aero porque me parece que lo importante en esto es saber que la atrofia, la gastritis crónica atrófica es el factor de riesgo más importante para hacer cáncer de estómago que es una de las causas de cáncer que provocan muertes más frecuentes en Costa Rica. Entonces, es importante ese mensaje que es sin síntomas. Y una forma de prevenir sería igual, me imagino, teniendo buenos hábitos de alimentación. Se habla en la literatura que el que consume más carotenos, más vitaminas, que son antioxidantes si tú tenés una mucosa más sana o tenés algo de protección de la mucosa para el cáncer de estómago, pero medicina basada en evidencia, nada. No, algo como... Lo más importante que la escuela de nosotros han sido los japoneses es los picos de incidencia, hacerse las gastroscopías si encontrás una lesión e inclusive hay veces encontrar lesiones pequeñitas de cáncer y hay veces se operan con el mismo tubo. El mismo tubo y el paciente se va para la casa el mismo día, es una maravilla. Claro, si ya está avanzada, no, comienza la cirugía y comienza todo el problema, internamientos y todo, pero en estados tempranos, no en todos, pero en la mayoría se pueden quitar con el tubo, o estirpar con el tubo. Ok, doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros y con nuestros televidentes y las personas que nos escuchan también en casa para aprender un poquito más acerca de la gastritis, de qué se trata, cómo prevenir hasta eso, un poquito dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Yo creo. Pero muchísimas gracias. Bueno, las órdenes. Con esto terminamos nuestra entrevista acerca del tema de gastritis. Ojalá la información que le hemos brindado a esta media hora sea de utilidad para usted y para su familia. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Vivir Mejor, Canal UCR o al teléfono 2511-6959. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!